Tú te pegas, tú y camilo, pegas, pegas Comerte los dos Tú te pegas Claro, claro Tú te pegas Pensate, pensate Tú te pegas Tú y camilo, pegas, pegas Comerte los dos Pegas, pegas Con el pa' con el pa' gato Empiegos Y durando la hora de matarlos cuerpo a cuerpo De provocarlos y mezclar los sentimientos Hagamos el intento, vivamos el momento Suéltame yo pa' comértelo tú, dame si quieres hacerlo Dime pa' que conocernos, la cama está pa' comernos hasta el momento Relájate mami, casi tú te ves bien, olvídate lo que dices Yo no soy como otros que no te atienden, que nada te merece en tu madre Y dime si quieres hacerlo, no pierdas más el tiempo Olvidarte de conocernos y aprovechemos el momento Tú te pegues, vuélcame yo pa' comértelo tú Tú te pegues, carro, 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 carro Yo pienso que llegando la hora de matarlos cuerpo a cuerpo De provocarlos y mezclar los sentimientos Hagamos el intento, vivamos el momento Si te vas y se me ve, se la agarro De la mano la subí, la bajo muñequita Si le dejas suelo, vamos a que el vence Vuelta loca, tú me dices, no jugamos with the strengthens Every place, come, 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 come Ándale, yo quiero que tú me bailes Te pegué y que te vence La noche está buena para teletar No yo quiero, pero puede ver que quiero también Ándale, quiero que tú me bailes Te pegué y que te vence De la noche te voy en la papelera No yo quiero, pero puede ver que quiero también Oye, lo que es Tú te pegues, vuélgame yo pa' comértelo tú Tú te pegues, carro, carro Tú te pegues, pense, pense Tú te pegues, vuélgame yo pa' comértelo tú Peñues, peñues Cómo el ba, comértelo tú Gracias.